1 Tiempo 2 3 4 5 6 1 1 2 4 5 5 6 7 son rojas, yo juego fulgito con la pata coja, por favor hermano, esto es lo que procesa, tu juegas pero debajo de mesas. Ellos ya no son barras, no me llegan ni piezas del ego, las cuales despliego de ego, no juego, no niego, que a veces erro con ego, lo que se pasa debajo es la mesa del juego. Pero si se vuelve el juego, si es que yo me llamo Diego, por favor hermano, no es oportuno, jugamos cartas, yo tengo 21. ¡Última! ¡Bien! Te dije, a la última, pero... Perfecto, lo tienen, lo tienen. Jurao, ya no saben, solo hay una rap. Tres, dos, uno. Repito lo que pasa, por favor hermano, yo también la hago nada, calabra. Yo, tú solo haces huevos de palabras. Mano, ¿todo viene en casa? Todo viene en casa, puedo devominarlo, te puedo contar para diferencia, yo puedo estallarlo. Y solo quedas en solo intentarlo, si es tan fácil de trinquear, hazlo. Mano, mano, es un cinismo. Lo que pasa en casa, quédatelo para mí mismo. Por favor, eso es razonar, queda con novia, apréndete a superar. Pero si tú preguntaste, oye peste, si quieres el este que te cueste, no vas a entender ni aunque sumes, aunque dudo que este reste, ¿qué clase de R.M.C. es este? El que te ama donde este, por favor hermano, en el suroeste. Pero no importa, porque tú pides el pasaporte, eres tu ingenio, no vas al norte. Última. Voy al norte, me conocen también en el sur, saben mi porte, conocen bien, muy actitud. Pero tú no, 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 no conoces el donde, yo conozco el donde se esconde, y es mi virtud. ¡Bien! Jurado. Ya se lo dije, no hay reto. ¡Eh! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa Capen! ¡Un fuerte aplauso para Inca-Cola!